Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a decir cómo puedes ganar 468 dólares por una sola venta. ¡Una! ¡Una solita! Estamos hablando de ofertas de inteligencia artificial. Esto es solo la punta del iceberg porque están surgiendo tantísimas inteligencias artificiales que sirven para tantos usos, se están especializando en X o Y cosas y es el momento en que nosotros como afiliados, como marketers, debemos coger estas ofertas y promocionarlas como si no hubiera mañana. Hay que promocionar porque la verdad merece la pena. Están pagando muy bien ahora mismo y no debemos desaprovechar esta oportunidad. Quédate conmigo, te voy a dar los principales programas que están pagando muy bien por venta y te daré un listado para que no te pierdas ninguno. Te lo cuento todo en este breve vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a empezar por este pequeño listado que he hecho en el cual te pongo las principales ventajas de promocionar programas de inteligencia artificial. Es un mercado en tendencia. Hay muchísimas ofertas. La audiencia es global, no importa el idioma. Las aplicaciones son de alto valor y tienen pagos recurrentes. Vamos a empezar con este programa que se llama 10web.io que paga el 30% de comisión. Es uno de los principales programas que salió para crear webs al instante. Todo en un solo lugar. Puedes generar ingresos con 10web ahí, recomendando servicios y obtienes hasta un 30%. 50 no, 50 lo dio cuando empezó. Ahora se ha bajado al 30%, pero oye, la comisión es muy buena. Vamos a ir a 10web.io. Este es 10web.io. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace a los programas que vamos a ver hoy. Y además te voy a dejar este archivito para que lo puedas consultar cada que tú quieras. Tienen diferentes precios. El starter para simples websites, el premium, el ultimate. Eso es para business. Luego tienen e-commerce, agencias. ¿Ves como que hay varias? Lanza y crece tu negocio online con inteligencia artificial. Este es el tipo de webs que lanzan ellos rapidísimamente. Puedes generar tu website súper rápido. Dan una prueba gratis. No requieren tarjeta de crédito. Y vamos a lo que a nosotros nos interesa. El programa de afilados. Gana con 10web programas de afilados. 30% de revenue por cada nuevo referido durante los siguientes 12 meses. Atento, esto no es lifetime. Si yo traigo un referido que dura aquí porque le encanta y está 3 años. Yo solo gano durante el primer año. Darse danza es súper fácil. Te piden simplemente tu correo. Confirmas el correo y ya está. Eso es todo. Y vamos a lo que nos interesa que son las ganancias. ¿Cuánto puedes ganar uniéndote al programa de afiliados? Hay gente que está ganando 5,000 al mes. Pero vamos a ver cuánto podemos ganar nosotros. Estimado por los primeros 12 meses. 468 dólares. Una venta. Una. 468 dólares. Sé que es una venta porque aquí le puse el plan más bajito de 20 dólares. ¿Ves? Es el más bajito. El más bajito de todos es este. Y una sola venta. Una venta. Y si yo le doy a calcular me va a poner 468. Si yo vendiera un premium a 4 personas vamos a calcular 2,800. 2,800 dólares. Anual. Esto es anual. 10 web ahí nos paga súper bien. Vamos a ver otra. Esta que se llama Yetim ahí. Como ves no son súper, súper, súper conocidas pero están pagando muy bien. Es esta Yetim ahí las herramientas, recursos. Como ves este es para crear y editar imágenes con texto. Esta nos va a pagar bastante bien. ¿Ves? Aquí lo hace súper bien. Los precios. Para que veamos pueden probar gratis. Y están muy bien las pruebas gratuitas porque si a la gente le gusta pues oye se enganchan y van a la versión de pago. Vamos nosotros a la parte que nos interesa que es los afiliados. Normalmente están aquí abajo para que tú puedas ver cada uno de los programas que hay. Affiliate Program. Y nos da el 30% de comisiones durante los primeros 12 meses. Aquí te dice que no puedes hacer anuncios de branding o términos con el nombre del dominio. Pero lo demás sí lo puedes hacer. Tú le das aquí a rellenar esto. Y eso es todo. Con eso tú ya estás dado de alta. Es súper fácil darse de alta. 30% de comisiones de los pagos durante un año. De momento las inteligencias artificiales son generosas en sus pagos con los afiliados. Vamos a otra. Solo voy a ver tres o cuatro para que veas el ejemplo. Y te voy a dejar la lista por aquí. Jasper. Jasper es una de las más conocidas que hay. Jasper. Free Trial. Un Demo. Los Futures. Resources. Soluciones. Blablabla. Y precios. A nosotros lo que nos importa son los precios. Estos precios son más altos. 39, 59. Y la Business. Que ahí cobrarán un montón. Suponiendo que compren anualmente. Si es al mes, es más caro. Vamos a lo que nos interesa a nosotros que es los afiliados. Me voy hasta abajo. Conviértete en un afiliado. Vamos a dar clic en afiliados. 30% de comisiones recurrentes. 30%. Pero este tiene precios más altos. Por lo tanto, podemos ganar más dinero. Darse de alta también es muy sencillito. Normalmente, cuando le das a la Apply Now, aquí lo tienes. Puedes darte de alta con Google. Sin más. Y empezar a promocionar Jasper. Ojo que aquí tienen requisitos especiales. Tienes que visitar Jasper Academy. Y darte de alta por una cuenta gratuita. Tienes que completar la certificación. Y una vez que hayas completado la certificación, entonces puedes aplicar al programa de afiliados. Sin la certificación, no te van a dejar. Así que esta tiene buenos precios. Buenas comisiones. Pero este requisito es absolutamente indispensable. Vamos a ver otro que se llama RyZonic. Y RyZonic es la competencia directa de Jasper. La directa. O tienes RyZonic o tienes Jasper. Los precios son parecidos. Puedes empezar también de forma gratuita. También tienes un book a demo. Lo mismo. Eleva el contenido. Un topic. Bla, bla, bla. A algunos les gusta mucho Jasper. A algunos otros les gusta más RyZonic. Eso es cuestión de gustos. Vamos a los precios. ¿Qué es lo que nos interesa? Pricing. Nos interesan los precios porque entonces nosotros sabemos lo que vamos a cobrar. 12 al mes si es anual o 15 si es al mes. Y vamos a ver su programa de afiliados. Nos vamos siempre hasta el final. Recuerda que hasta el final están todos. Programa de afiliados. Los pagos más altos. 30%. 30% de comisiones por cada referido. Lo cual está muy bien. Fíjate aquí te ponen lo que está ganando la gente. 366, 600, 400. Por el programa de afiliados. Te puedes ir a la liga de los grandes ganadores. Aplicar ahora. Le damos clic a aplicar ahora. Y aquí no te piden nada de certificaciones. Fíjate que está todo muy sencillito. Aplicas y se acabó. Es más sencillo. Y los pagos también son bastante buenos. El programa de afiliados. Las guidelines. Es decir, todas las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer. Aquí también te lo dicen. Y 30% por cada ventita. Lo cual está súper, súper genial. Vamos a ver otro. Y paramos ya. Aquí te voy a dejar más. Si te fijas está Designs ahí. Lobo ahí. Morph. Morph me gusta muchísimo. Aunque este es solo del 20. Morph. Bueno, vamos a ver Morph para que veamos otro tipo de programa. Porque hay muchos programas de inteligencia artificial. Este es Morph. Son voces. Estos son creadores de voces. Y además, tú puedes poner tu voz aquí. Puedes hacer un audio chiquitín. Lo subes y creas tu propia voz. Lo cual está genial para gente, por ejemplo, como yo. Porque ya puedo tercerizar mis vídeos. No hace falta que yo grabe nada. Puedo contratar un equipo. Esto se llama la automatización. Esta es la automatización de tercer nivel. Grabo mi voz. La mía. Mi equipo hace el script con ChatGPT o con quien sea. Y hacen todo sin que yo intervenga. Eso es la automatización de canales. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Precios. La prueba gratuita. Y luego, a partir de 23 dólares, empezamos a hablar. Este, si es el Lite. Y si es el Plus, 39. Este, por lo tanto, tendrá un programa generoso. Vamos a ver cuánto nos van a pagar como afiliados. Vamos aquí a la parte de abajo. Ya sabes que aquí está todo. Affinity Partner Program. 20% de comisiones. 20%. Pero este, atento, es por 24 meses. 24 meses. Entonces, todos los demás eran de 12 meses. Eran por un año. Este es de dos. Tú puedes convertirte en un afiliado de Marf. Le vamos a dar Become Marf Affiliate. Te unes, compartes y ganas. Sencillo. No tienes más que hacer. Join Now. Este es su formulario de registro. Como ves, tampoco te piden nada especial. Trabaja con Partner Stack. Partner Stack es un poco exigente. Pero vale la pena, porque pagan bien en Marf. Son 24 meses, no solo 12. Los precios son bastante buenos. Por lo tanto, nosotros podemos ganar un buen dinero durante 12 meses. Hay más. Como te he comentado, este es Marf. Sintesia, los que me he dejado atrás. Pero ya no los voy a ver, porque solo quería que vieras que es posible y que son generosos. Son bastante generosos. Te voy a dejar el enlace a este documento aquí abajo. Y no te voy a dejar a cada uno de ellos, porque están todos dentro del archivo. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes conseguir 468 dólares por venta o más trabajando con ofertas de inteligencia artificial. Como ves, está de moda. No es difícil. Y los pagos son generosos hasta ahora. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!